A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc, la mejor información, todo un mundo de emoción, con Edith 10, con Edith 10, con Edith 10, recuerden todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, iniciando la semana con el pie derecho y con una sonrisa por supuesto, recuerden Radio TV Croc en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales a las 10 con Edith 10, también ahí nos pueden encontrar. Y bueno, como siempre les digo, nada de esto sería posible sin mis invitados, sin mis amigos, que son parte ya de mi familia, que algunos de ellos los conozco desde hace muchos años, y un ejemplo de ellos es Erika Segura. Eri, un placer tenerte cada mes aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todo el público que nos acompaña. Yo la sigo en sus redes sociales y se los digo ampliamente porque Eri, bueno, no postea un paracito, ¿eh? Les postea la historia completa, pero vale la pena que la lean, nos puede hacer cambiar la vida, es un ejemplo de vida como siempre lo digo, ella es testigo de vida como así la presento. Y hoy vamos a hablar de los tipos de amor. Tenemos un estereotipo, Eri, creo que sí tenemos un estereotipo. De amor, ¿no? Así es. La mamá, el papá, el hijo, digo, en mi caso si es así, lo disfruto, pero habrá alguien o muchas otras personas que pues eso no necesariamente es el amor. Exactamente. Yo creo que el estereotipo, como bien dices, viene de lo que hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues tú creces en una familia en donde todos los días ves la foto de tus papás en medio de la sala con su ramo de flores y todo, ¿no? Y entonces, bueno, es una idea que al final te venden desde que eres niño. ¿Qué pasa? Pues que como nosotros somos, yo siempre lo he dicho y lo digo porque es literal, somos animales de costumbres, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aprendemos todo lo que vemos. Nosotros hacemos todo lo que hacemos, lo hacemos por repetición. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo veo la foto, entonces la idea que me empiezan a vender desde que tengo uso de razón es que también tengo que tener esa foto en la sala de mi casa, ¿no? Y que eso es el amor cuando te enamoras de alguien. Y que eso es felicidad. Exacto. Y cuando decides pues compartir tu vida con una persona, pero como bien decías, creo que hay diferentes tipos de ver el amor, diferentes formas más bien de ver el amor, ¿no? Yo creo que el amor puede ser compartir lo que yo escribía hace poquito que fue el tema que eligió Edith. Es que cuando escribió Edith le dije, Edith, esto va para tema de tele. Sí. Y que creo que compartir es más importante que quedarse, que decir, aquí me quiero quedar para toda la vida, que al final creo que eso es posesión, ¿no? O sea, es un poquito de poseer, como de, yo quiero tener esto. Oye, y obsesión, ¿eh? Y obsesión, por supuesto, ¿no? Porque, pero sin embargo creo que compartir es la parte más importante de la pareja, ¿no? Y entonces en esta cosa del patrimonio o del enamoramiento, porque el enamoramiento también es un tema aparte. Es otro tema. Creo que lo mejor es compartir. ¿Qué es compartir, Edith? Darle lo mejor de ti a la persona que está a tu lado y viceversa. Oye, y lo que tú decías en el texto, y que me gustó mucho, es el amor a nosotros mismos. Así es. El amor hacia ti, hacia verte al espejo y decir, me siento bien, me quiero tal y como soy, me amo por lo que he logrado, por lo que he hecho, porque si no tenemos eso y tú le escribes, pues no se da nada, ¿eh? Ni con hombre, ni con mujer, ni con hombre, hombre, ni con los hijos, ni con los padres, o sea, no avanzamos. Exacto. Precisamente lo que, lo que les decía es que creo que el amor más importante, independientemente de lo que haya como afuera, es el amor a ti mismo, lo que está dentro de ti, amarte, aceptarte, reconocerte, porque a veces, Edith, es bien difícil que te reconozcas tú mismo lo que haces bien. Claro. ¿No? El día que a mí me tocó hacer mi lista de las 10 cosas que he hecho bien, no podía pasar de dos. O sea, lloraba, Edith, y qué mal, qué mal. Te lo juro, y entonces dices, ¿por qué no nos amamos? A ver, háganlo ustedes, ¿qué te parece si hoy les dejamos de tarea? Traigan una hojita. Exacto. Un papel y empiecen a decir 10 cosas que le hacen bien. ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué has hecho bien desde que tienes uso a razón? Hasta tus 30, 35, la edad que tengas, dime 10 cosas que has hecho bien. A ver si puedes empezar con la lista. ¿No? Esta es una forma de conocernos, y en esa medida aprendemos a amarnos, porque reconocemos que también hemos hecho cosas bien, ¿no? Y que además, eso merece, tiene un valor. Oye, pero pregúntales, ¿cuántas han hecho mal? Y tú, tú, te empiezan a llenar todo. Sí, hasta uno mismo. Hasta dicen, pásame otra hoja. Llenamos un cuaderno entero. No. Entonces, no, creo que lo más importante es empezar a mirar dentro de ti mismo, como bien te digo, conocerte, preguntarte qué quiero, qué me gusta, este... Oye, perdón, ¿puedo amar mi carrera? ¿Puedo amar mi profesión? Claro. ¿Puedo amar a mis padres? ¿Puedo amar a mi perro? Claro. ¿Puedo amar ir al gimnasio? A tus hijos. A tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu pareja, sea de la preferencia sexual que sea. Así es. Eh, pero, pues es amor al fin y al cabo. Así es. Mira, vamos a partir de que el amor es algo universal, ¿no? Entonces, nosotros podemos sentir amor por todo, o sea, si tú sientes amor por lo que haces, ¿no? Que en este caso, creo que lo compartimos, a ti te encanta lo que haces, a mí me encanta lo que hago, y no solo siento amor, yo creo que a mí, ¿sabes qué me mueve mucho, Edith? La pasión. Soy una mujer súper apasionada y súper intensa, entonces... Y entregada. Cañón. Nos gusta. Exacto. Entonces, cuando tú estás como con esa energía que te da el amor, pues evidentemente estás rodeada de amor. ¿Por qué? Porque es lo que estás dando. ¿Y qué creen? Todo fluye. Todo fluye y entonces es lo mismo que vas a recibir, que es de lo que hablabas, ¿no? Si tú no estás en armonía contigo mismo, en amor en ti, es imposible que lo encuentres afuera. Claro. ¿No? Yo creo que para encontrar el verdadero amor, la verdadera pareja, que tampoco estoy hablando de para que encuentres al hombre que te vas a casar, no. Porque habrá quien decida no hacerlo, ¿eh? Exacto. Y muy respetable. Y habrá quien decida no hacerlo, y habrá quien decida así hacerlo, pero para que encuentres a esa persona que sea como tu... Media naranja, como ahí dice. Como una amalgama, ¿no? Que yo no creo en eso, pero bueno. Exacto. Más bien como amalgamar las personalidades y todas estas cosas que al final son un conjunto de... No sé, a lo mejor de... Son un conjunto de cosas que van a compartir en pareja. De ideologías, de pensamiento, de retos. Exacto, de religión, incluso. Todo se tiene que afijar. Es un tema de pareja. Entonces creo que sí, para que tú encuentres la persona ideal en este caso, porque todos tenemos una persona ideal, ¿no? Este... Primero tienes que amarte a ti. Esa es la gran noticia que les queremos dar el día de hoy. Esa es la gran noticia. Hay diferentes tipos de amor, pero el principal es amarte a ti mismo tal y como eres. Y si no te gusta cómo eres, pues hay formas para cambiar. Así es. Te preguntas qué quiero cambiar y puedes cambiarlo siempre y cuando lo trabajes, como les decía, en la libretita que ya lo hemos mostrado. Con sus libretas, con los códigos sagrados. Con los códigos sagrados, este... Los hábitos. Los hábitos. Exactamente. ¿Ves si ha aprendido, Eri? Mucho. No, pero sí, todos los cambios que puedas hacer o que quieras hacer, ten la seguridad de que los vas a poder hacer siempre y cuando quieras. Esa es la clave. El querer. Si no queremos, pues así aunque Eri y yo nos pongamos de cabeza, pues no se va a poder hacer. Exacto. No. Muchas gracias, Eri. Un placer como siempre. No, gracias a ti, gracias a todo el público. Un placer como siempre. Sigan en sus redes sociales, de verdad, se los aseguro. Es Facebook, Erika Segura, Twitter, arroba, eh, Segura. Erika está apareciendo en pantalla. Y nos vemos el próximo mes con más temas. Ahorita seguiré leyendo a ver de qué hablamos el próximo mes. Claro que es un bonito día. Ya saben, diferentes tipos de amor. Amarse a sí mismo y ser felices, que es lo más importante. Y eso, venimos porque uno nunca sabe qué vaya a pasar mañana. Nadie tenemos la vida comprada, chicos. Ya nos vamos. Yo soy Edith10 y les recuerdo, nunca es tarde, para alcanzar sus sueños. Excelente día a todos. Gracias. A las 10 con Edith10. A las 10 con Edith10. La mejor información. Y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida. Estás en croc. La mejor información. Todo un mundo de emoción. Con Edith10.